El Colegio de Enfermería de Alicante se sumó a la Semana de la Salud con actos enfocados en acercar el trabajo de las enfermeras a la ciudadanía y debatir cuestiones de actualidad. Una jornada en la Plaza de las Flores de Alicante y una conferencia sobre la violencia de género fueron algunos de los eventos programados en una semana dedicada al mundo sanitario. Hasta ahora estamos todos en nuestros despachos, en nuestros hospitales, en nuestras farmacias, pero que no nos hemos acercado nosotros a la población. Creo que es una acción muy importante, divertida para todos, atractiva y además de alguna manera que nos vean a todos juntos también, todos los sanitarios ayudándonos, apoyándonos y de manera transversal ayudando y cuidando a las personas. El público de Alicante pudo recibir de primera mano consejos sobre cuestiones tan importantes y que afectan al día a día como la toma de la tensión arterial, la glucemia capilar o la respuesta rápida ante una emergencia. Hemos aprendido a actuar ante casos de parada cardiopulmonar y nada, tenemos este monitor que nos indica que estamos realizando bien las compresiones dentro de su rango, a un ritmo adecuado y luego cuando realizamos las insuflaciones salen aquí, que sale igual, que estamos bien insuflando y que está todo correcto. Estamos realizando la toma de la tensión arterial y de la glucemia capilar con motivo de la semana de la salud, un poquito de prevención primaria para los pacientes, una cifra de control sobre todo y aquellos que sí que tienen un diagnóstico ya establecido, pues un poquito de seguimiento y sobre todo medidas de prevención y de alimentación saludable, de ejercicio. La obesidad infantil fue otra cuestión que se planteó a la sociedad alicantina en esta jornada. Los niveles están creciendo y es importante advertir a los padres de este riesgo y de las medidas para prevenirlo. El tema de dejar a los niños muchas horas viendo la televisión, jugando a videojuegos, estamos en una sociedad que está incrementando el sedentarismo en los niños. Antes los niños bajaban a las calles, jugaban a la pelota, pero ahora son todo más actividades dentro de casa. Entonces hay que impulsar sobre todo esto. Y luego el tema de vigilar los azúcares añadidos. La violencia de género es otro problema que requiere de soluciones urgentes y que se puso sobre la mesa en la semana de la salud. Los profesionales sanitarios juegan un papel muy importante de detección y ayuda a la afectada. Vamos a preguntar si tienen violencia de género y posiblemente van a ser muy sinceras contestándonos. Pero al mismo tiempo es que estamos, si tenemos esa mirada, ese buscar el caso, estar pendiente, pues es que prácticamente vamos a ver a esa mujer que le está pasando algo, que está marcando, hay unos marcadores, hay unos signos que nos están diciendo que puede haber un problema. Entonces también tenemos la formación, la capacidad y la posibilidad de poder preguntarles, de poder actuar. Lo que queremos es eso, que haya de verdad una coordinación de recursos que lleguen a las personas que más lo necesitan, porque nadie se levanta y dice soy víctima y ya sé dónde está todo. Por eso estamos contribuyendo a la formación de todos los agentes en la medida de lo posible, en la formación a Tempro, en la formación en Biogen, para convencer a todos los recursos, a todos los agentes y operadores, que el principal recurso siempre somos cualquier persona que detecta la situación, que no la dejemos pasar. La administración también es clave en este asunto, en el que son necesarios organismos encargados de la gestión de los recursos y el impulso de campañas preventivas.